Oye, dicho esto, eso que me dices de las tocadas, ¿cómo eran las tocadas al principio de Cuca? Seguramente eran súper precarias, ¿no? En ese sentido. Violentas. Ah, sí, ok. Bueno, eran los portazos en los conciertos, del slam de sangre, slam sangriento, gente trepándose al escenario. A mí casi me ahorcan en una de esas, porque traía una bufanda, y uno jalaba de un lado y otro del otro. Y tú en medio, ¿no? Y yo en medio. Pues sí, la gente en esa época estaba muy sedienta de esto, ¿no? No habían conciertos del extranjero, ahora ya los tenemos cada fin de semana, ¿no? No había rock, no había rock. Y la neta, pues las bandas de rock que había en esa época, pues eran bastante chafas, ¿no? Y salió una camada muy buena en esa época, Caifanes, este, pues todas las de esa época, ¿no? Santa Sabina. Y creo que fue un muy buen momento en el rock nacional, ¿no? Y abrió puertas para muchas otras bandas nuevas, ¿no? Sí, fue una... Tuvimos la suerte también de haber caído en esa época, en ese momento. Y no nos esperábamos nada de eso, ¿no? Y no nos esperábamos nada de eso, no nos esperábamos nada de eso, ¿no?